que está buscando iscalo casos y cosas abuelo cuando estamos empezando a hacer algo yo no sé que va a empezar eso loco el que está pasando lo es cuando uno va a arrancar arranca con cualquier vaina locos de una vez más no está bien de demencia tú sabes que este es un volumen dos sencillos orgánico para la gente dispara y eso está grabando ahí no bueno repite señoras y señores estamos empezando lo que es la versión del segundo segundo volumen un ratito volumen 2 ahí un ratito nada más vamos arrancando por ahí mandándole el shopping a toda la gente ahí los que nos están viendo en estos momentos la gente que se encuentra por ahí también a lo que son los patrocinadores en esta vuelta está por acá el dj durán con la tropa de tito car 507 oscar decoration los amigos de equipos olimpas por ahí empezando esta vaina dj yo voy a morir así que ya tú sabes tienes que meterte en las películas si la máscara primera estuvo más o menos esta tiene que ser mejor plena plena oye saluda a la gente del centro por allá mi gente del área de chilibre también como no la gente de la tropa norte estamos empezando la cuestión por acá y como dice muchos de esos manes tienen la lengua como si fueran una gente para acá los amigos del taller autocrónica la mecánica y programación automotriz ubicados en changuinola la gente de changuinola previa respeto más allá se le está poniéndose una vez la máscara esa es oye sigue la plena 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 dice here comes the love of kuchiden como kuchiden tiene una vaina seria tiene una vaina seria y dice suéltalo suéltalo dice así y el chote por ella teo también la gente de la chiva destroyer party ese es mi compa julio blanco por ahí también felipe el camionero toda la tropa por ahí en la chanty erre comes the luna in there belly make you peace to baggy with no link with the man that so madame to barcando con mi himpa diejica para acá pavale subinú activación para la caiga vámonos 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 bueno ay ah 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 ya 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 algo sencillo para la banda ahi Esa gente que se encuentra predetonando también por acá, las unidades móviles, como siempre. ¡Nena! Dice... Manos en el aire, quiero que todos digan... Y dice bronca, súbanme la mano, quiero que todos digan... ¡Bronca! Los manos que se lo saben por ahí todos, los que están también detonando. Vamos a decírselo de esta manera. Dice así, eh. Traición con traición, se paga con sangre. Y el que te rompe es un hijo de su madre. Traición con traición, se paga con sangre. ¡Vámonos, vámonos! ¡Fuera! 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 ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Miren que se encuentra también por ahí en San Miguelito. La gente de Chiriquí también, como no, en Chiriquilanga. ¡Vamos! ¡Hey, yo! ¡Yo! ¡Yo! Es el momento para que haya esa plenita de esos tiempos. La gente que sabe de esto. Le decimos así, eh. ¡Oye! ¡Me van de cerca! ¡A mí me vale lo que diga la competencia! ¡A mí me vale, vale, me vale! ¡Estamos al lado de mi compa Ica hoy! ¡Vamos! ¡Y me van de cerca! ¡Cuando check, check, check! ¡Jeyo! ¡Flecha! 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 ¡Se lo corre un poquito! ¡No voy a decir el nombre! ¡Flecha! 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 Yo me decía de esta manera No Corito Que tiene cuerpo Dilo Que tiene cuerpo Y viene una de las plenas que a la gente le gusta bastante en esos tiempos Dice así Estamos parqueando por aquí haciendo locuras En estos momentos Algo leve Sigue la plena, sigue la plena, suéltalo Quiero escuchar el corito Quiero escuchar el corito Y Mari, come Y Mari, come Come Dice Chofelandil El que está gritando mucha pena, es con calvita, tú sabes, no Que la gente la coja Seguimos, 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 seguimos Sigue la plena Trabaja toda su quincena Pa' comprar un celular y al fin de mes Ellas no tienen pa' llamar En esos tiempos le decían ¿Ahora cómo le dicen? No sé Las correteas linduspan ¿Y qué, ye, ye? ¿Cómo? ¿Y qué, ye, ye? ¿Y qué, ye, ye? ¿Taiwa? Se compran todas sus ropitas en el chancel Estamos por acá, gracias a los amigos de equipos olimpas Mi panita por ahí, Oscar de Coreño Mi gente de Tito, Oscar, todas las unidades también que siempre detonan por allá, todas esas unidades también Volumen ¿Dónde está la gente que le gusta la plena de Cistra Calanchi? I don't know you Nene de Cistra ¿Y no me dice ese colorito? Pobre nigga Dice por acá DJ Duran también, gracias por acá Los amigos de Jazz Performance 507 Señoras y señores, estoy levantando la mano y como siempre No hacemos puló, pero vamos a hacer un puló DJ de comienzo Estamos abusando Dice por allá el teo también, este de Chivas, Destroying Party En la chanting hoy Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo Cuéntaselo Hay tal gente que le gusta la plena de Quaix, el mismo Quaix Cartel Oye, estamos en algo por ahí, tú sabes, ¿no? Un ratito, light número dos La secuencia ahí, tú sabes, ¿no? Improvisado, porque no hemos ni practicado ni nada Esto de una vez hay ni pa' Señoras y señores Eso está chévere, buen abanico El clima Este hay algo natural Más orgánico ¿Cómo sabes, Inca? Suena lo que viene Suena lo que me love me Como por ti, I'm a nice, I'm a lovely Don't play with me hot, I'm broken Chano, verga que viene con algo así Más o menos como esto, oye Se lo voy a decir por ti ¿Tónde está la gente que recuerda a estos músicos? ¿Qué más? ¿Esta musiquita? ¡Musiquita! La gente que se acuerda a estos tiempitos Por acá, ¿cómo le decimos? ¿Cómo decía el Rocky? ¿Qué está bien? ¿Cómo es? Hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita, ya te voy a abrir Tu bella y triste jaula que es mi Más o menos con tu nueva brisa Olvídate de mí Yo, mi dulce niña, yo me quedo aquí Tu despedida, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? Vámonos, vámonos, cuérelo Oye Baby, oh yeah En el Bassman Los tiempos por allá, esos tiempos que tú Estabas en tu diablo rock Antes que recuerda por esos tiempitos, tú sabes, ¿no? El último puesto del bus Cantándote esta vaina con el Dai, el cuara, los 15 centavos Viene subiendo Viene subiendo Vámonos pa' encima que viene Yo me acuerdo cuando un cuara constaba un filibloj Y con un besocot me hacía un bat de sol Oye, voy a pasarle también saludar a los amigos del área de Chepo Y este que se encuentra por ahí marcando Buenas noches, buenas noches, buenas tardes, buenos días Lo que sea La gente sabe esto, así que vamos a cantarlo Si fumas tu pegón, te van a llamar Decía así, ¿eh? Woooooh Woooooh Gooooh Woooooh Si te gusta el gris, me grita Woooooh Woooooh Tiempo de con T-Fight Love Tiempo de tiempo por allá, ¿eh? Woooooh Mr. Frost Woooooh Si te gusta el gris, me grita Sigue en la plena, 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 cayendo y dice Im la palapa, im la palapa, im la palapa, kichita, tu mamá la palapa, la palapa, kichita, im la palapa, 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 im la ¿Dónde está la gente que parqueaba en el área del Suspiro? Oye San Miguelito La gente que recuerda los tiempos del Soberano Por allá ¿Y cómo no los que bailaban en el cesteo? ¿Tú sabes? Buenas discotecas también para no mencionar muchas Sigue bajando por acá a la plena Mi hermanazo DJ Ica soltando en estos momentos ¿Y quiénes habla el DJ Aynor? ¿Cómo es? El precio de la chica subió Tiempo por allá Vamos a decírselo de esta manera en serio No estamos creyendo en hombres y nombres ni en hombres y nombres Así que vamos a decírselo de esta manera Dice Eres mi enemigo, cierra la boca Cállate Estás más conmigo, cierra la boca Cállate Cambia de repente Te enseñaré lo que es un variante No Míjate del área de Santa Libra Por allá, chao, ve Voy a mencionarlo de esta manera Decíamos así, ¿eh? Tú quieres una foto Oye No DJ Algunos son la envidia, otros no sé por qué Te quedo viendo mal Te parecen tu hija Esto es para los que saben de lo que es El sufrimiento, lo que saben que es lo que es Como decía Capu así, ¿eh? ¿Cómo vas a hablar de el pobre si yo nunca te vi en la fila? Los amigos de Jack Performance 507 en la casa Esa es mi compa Julio Blanco también, hermanito, ¿ahí? Y las Warriors Ya me quitame las camisas ¿Cuál fue el problema? Ahí ensuciamos por ahí más o menos Le decían de esta manera Paca, 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 paca Dicen Extrae Oye, mi pana ha visto por siempre también Respeto máximo Oye Están buscando a quien ya va Dicen que Dependo kilos Extrae No voy a decir nada Así que tú solamente subes el volumen No puede quedarse por fuera de la de Diella Esa no puede quedar por fuera, dije Y dice así, ¿eh? Quiero que te sentas ahí En el subiendo por ahí poquito a poquito Estamos en el ratito live Volumen 2 En el lanzamiento para acá en DJ Ike ¿Quién es? Se habla el DJ Gaynor Va, dárselo un poquito, dárselo un poquito DJ La acta se lo sabe y lo va a cantar, dice Y policía no me toque Estoy chocando viajando por el sur y del norte Cuando estoy fumado no hay nadie que me soporte Me pongo impertinente y me meto en el closet Saco una doce No me toque Estoy chocando viajando por el sur y del norte Cuando estoy fumado Que viene algo serio Porque es esa manzera de manzera Ya poder danzala si le vamos a decir de esta manera ¡Oh, yeah! No me toque, no me falla No me toque, no me falla No me pierdo, no me quito, no me quito I should go, no me falla No me toque, no me falla No me toque, no me falla Tiene que ponchar el nombre Quien está en el lanzamiento en estos momentos Pon los nombres, yo Tiene que ponchar a los nombres de los DJs Primero Ya estoy entendiendo Esto ya sé que estás nervioso Pero con calma, no te preocupes No estás ahí, no me falla No me falla No me falla No me falla Orgánico, tranquilo No me falla Vamos a sacar la fe, vamos a llevar Celeste por ahí, en segundo pulón Vamos a poner, vamos a poner Vamos a poner, vamos a poner ¡Bueno! Ya, 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 ya Emocionamos, mi compañerica, eh El broker se, a la gente que le gusta tu danza Que le gusta tu danza y le dice que le gusta el danza Y dice Willy Jagat, will a him set de trend From Cremoteas de Aza and from Panfuta Ben Men pa' de Blue Chak and the Converter BPM The only dancer Estamos en el momento de la vaina Pasa, 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 pasa el misil Y pasa, 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 puló esa vaina DJ del comienzo Del comienzo DJ ¿Eso? ¿Quiénes son los DJs que están ahora mismo soltando DJs? ¡Dúcame los DJs! Pulo palma, puló con Villapuchito So every Batman do as uno feel DJ Aynor, La Mancha Pasa, 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 pasa el misil El DJ de todas las épocas DJ Ika Eso, eso mismo DJ Así es La gente de San Vicente también por acá como lo respeto máximo a la gente que se encuentra parcando y escuchando la tanga De la premis, copa el hueso Que hizo por ahí también los doce Diferentes chivas Todas esas chivas que se encuentran por ahí detonando ¡Vámonos, vámonos! ¡Cuérenlo, cuérenlo! ¡Cuérenlo, cuérenlo! Hace el momento de... ¡Oh, yes! ¡합 éxito! ¡哈囉! Bol fehérquenlo, qué noveno! ¡Ya de cig прос. ¡ Samantha,速án, cuérenlo, qué noveno, qué noveno, sí! Que hay que repitar y empieza conmigo. En estos momentos viene con serio, madame. ¿Qué más tenemos? Que no se repita, güey, no se repita. Que no se repita, güey, no se repita. Que no se repita, güey, no se repita. Sigue detonando por acá el DJ, que el DJ de todas las épocas. Te digo lo que tú vas a hacer, güey. No estoy hablando de un chico que esta guerra puede estar en el chino para un periodo más tarde. Viene el momento donde tú lo vas levantando así, ¿eh? Levanta tu mano, levanta tu mano. I can tell you some things, my only party. ¿Cómo? I can't got things, I propose my got things. I got taught something, you hear some things. I can't got things, I can't got things, I can't got things. A gente que se encuentra también por ahí en Pedregal. Viene, mandate por ahí también, eso es todo la gente de la décima chorrera. Se les union, vámonos pa' encima. Güere ya no. A la dky a lему, no se dem got it. Shoo me a signal from you. Este momento de tuas. Y cuando nace su paso. Su paso, su paso, su paso, su paso ahí. Momento de Chow Time. Está en baile, me ha tocado plena. Plena, trasplena, tío. No hay gente que se metían en su piscina party. Demencia, ¿qué es? No hay gente. Vámonos con esta discoteca de esos tiempos también. La gente que se metía por allá en Aventura. La gente que se metía en Susana por allá también. Como los chicos, Jaime. El Traca. ¡Lomo dice! La gente que se metía por allá en La Langosta también. La Langosta, ¿sí o no? Y para plena, y para plena. Y dice así, ¿eh? ¡Oh! La gente sabe en el coro de esto, así que vamos a cantarlo. Quiero escuchar a Mike Corito de esta vaina, dice. ¡Oye! ¡Pásame, Laika! ¡Vamos! ¡Y pasa, Laika! Todo esta gente que se metía también por el tiempo de La Palanca. ¡Tiempo de Panerio! ¡Como! Él me tiró. ¡Como yo le tiré! ¡Yo no quiero Laika! ¡Yo no quiero saber! Dice así, él me tiró. ¡Y yo le tiré! ¡Suelta plena, plena! ¡Plena, plena! ¡Plena, plena! ¡Québrala, québrala, québrala! ¿Dónde están las chicas que van a soltar el cuerpito? ¡Quiero verla meneando cintura! ¡Quiero verla meneando cintura! ¡Quiero verla meneando cintura! ¡Vien! ¡Tiempo de paseo, pues! ¡Tiempo de paseo y baila! ¡Tiempo de paseo, pues! ¡Tiempo de paseo y baila! ¡La gente que está esperando que llegue ya Navidad! ¡Todo, pero nadie se desboca como loco, droga! ¡Y los que humildemente están esperando carnavales con las manos en el aire! ¿Sí o no? ¡Es lo que viene bajando después! ¡Ente Mencia y Ponchera! ¡En mi mesa, cubetazo de cerveza! ¡Y todo, todo se me sube! ¡Y le decimos! ¡Esta noche! ¡Maldito y playa! ¡Maldito y playa! ¡Como esta vaina es orgánica, DJ! ¡Mátame el agua! ¡Maldito y playa! 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 Tengo que secar el el... ¡F Benny Zvez y Co. ¡Maldito y playa! ¡Fenaminos! ¡¡Hey! ¡ night long tfm! Vamos en el momento de mi copa Ica soltando más pleno en estos momentos. Un ratito like dos. Oye, ¿cuántos minutos llevamos? Hacen los primeros 20, ¿qué? 20 minutos. Y sigue Ica soltando. Viene la vaina, así es. Sube la mano, arriba la mano, sube la mano, arriba la mano. Con la mano en el aire, ¿qué dice? ¿Dónde están los Rino Consciente? ¿Dónde están esos amigos venaditos? Oye, vámonos pa' encima DJ, vámonos pa' encima DJ, vámonos pa' encima que vienen. Oye, estamos por acá gracias también al mismo DJ Durán. Los amigos de Jack Performance 507. Los amigos también del taller de autotrónica, mecánica y programación automotriz. Ubicados en Changuinola. Los amigos de Chivas Destroyer Party. Diga. Diga. Se soltaron los perros. Los que son 100% panameños con las manos en el aire. Representando la tierra. Representando lo que es, esto es. Dice. Se destapó la olla y preguntan quién es el cocinero. ¿Quién hizo el ritmo? ¿Quién diablo son esos raperos? Los que vinieron, murieron y aprendieron. Ahora dicen que lo hicieron. Pues... Ya. Ya te dije y no te creyeron. Ya vas soltando, soltando y soltando. Esa es la pandilla para el ganetito. Buenas tardes. All right. Lo que ese es mi hermanazo, chombo, chombo. Why the government actin' up to get to you them so much? Denny Marks write so much contra the bus. Dice así. Mamiate con la señal arriba, así eh. Oye la señal. ¿Dónde está la gente que recuerda en estos tiempos cuando se metían a bailar humildemente en Big House? Tiempo de tiempo por allá. ¿Tú te acuerdas esa vaina? ¿Dónde está la gente que se metía también en los carriles? Vamos recordando los tiempos por allá de nosotros. ¡Selecta! ¡Selecta! ¿Cómo? Decían sí más o menos. A mí dicen... Batman a Batman cool is a woman. Jamsos a Texarin are just cool. No way. Disrespective familia broke it for school. Leave it home. Oh, oh. Yo no sé por qué se la pasan hablando el bien del tirano. Cero cizaña. Miren cómo esos soldaditos van a... Cero cizaña. Súbele volumen a tu unidad móvil. ¿Tú sabes qué es lo que? Cero credencia, loco. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto qué? Yo no sé por qué se la pasan hablando el bien del tirano la dianga. ¡Up to the crime! Miren todas esas unidades que están por ahí, hay papelitos. Volando. Todas esas vainas van a salir volando por ahí. ¡Cuéntaselo! Todas. Nunca respeté a nadie en el ton. Siempre respetaba lo manes que son. Me sacaron unas doce, una nueve y una de dos. Querían matarme. Ya se lo corre un poquito que hay que escuchar la parte de la cizaña. Cuando tía ya le decían tomarle así, ¿eh? El enemigo está pagando. Suave y casal. Oye. Pero anytime. Que pongan un pie en la capital. A ver que tu muerte será fatal. Quedan poco buscas en el funeral. ¡Ey! ¡Ay! Que ellos se los... ¡Cuando quiera, DJ! ¡Cuando quiera! ¡Vámonos para encima! ¡Cuérenlo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Cuérenlo! ¡Plenas! ¡Falla, falla, falla, falla! ¡Oh! ¡Falla, falla! ¡Falla no más cañón! Como decía Cafú allá mientras se trae Colón. Como decía por allá. ¡Oye! Pregúntame si a mí me importa. Ahora hay dos tren putao' y se le miró la torta. Sus sonrisas corta. Ya no aguantan la presión como un hombre soporta. Pregúntame si a mí me importa. Estamos en el momento de plena, treplena. Se le miró la torta. Sus sonrisas corta. Ya no aguantan. ¡Plena, plena, plena! ¡Toco! ¡Oye! Oye, enemigo pobre. Quieres guap, guap. No votas con el bus tan capable. ¡Oye, enemigo pobre! ¡Quién es guap! Estamos en vivo y es todo color, como decía Reynato. ¡Por qué! ¡Tú no me asustas! ¡Tú no me asustas! ¡Andando cistaña, pero tico es en vivo orgánico! ¡Tú no me asustas! ¡Nada practicado! ¡Nada más para que sepan ahí! ¡Tú sabes! ¡No! ¡Tú no me asustas! ¡Tú no me asustas! ¡Andando una vaina así el bloco! ¡Tú no me asustas! ¡Bloco! 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 ¡Diggen! ¡Vaya así! ¡Bloco! ¡Bloco! ¡Vaya así! ¡Con las manos arriba! ¡Se moviente así! ¡Se moviente así! ¡Cuando yo me lo sé! ¡Fuck you! ¡Let me get a A! ¡For all the art crew! ¡All the ganchaman de mafe big them up too! ¡Fassey you know what you can do! ¡Sum from you! ¡Un uno no se vio mi chama... ¡Fafe! ¡Fafe! ¡Vamos en la versión de los blocos! ¡La versión del bloco! ¡Aquí el bloco! ¡Aquí el bloco! ¡Aquí el bloco! ¡Vamos en la versión de los blocos! ¡E lavandos! ¡Fui una AGREsized des иск Fans! ¡Se moviente así! ¡So, ah! ¡Aquí el bloco! ¡ uhh! Yeaaач vållr かas Quiero que le subas el volumen en estos momentos a satulidad ¡Mail padre! ¡Super�! ¡ Según es c... ¡All земle ahora! ¡eeeee哇 Chemicals y confusing Se dice, a mi se bloqueo blanco. Me can't believe a whole batiman gets a boat. Me can't believe Sarah Stam and a Thun to see one. Me can't believe the little teka death gets a boat. Dice así, eh? Dice a feel in the high. 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 Oh, plena tras plena, señores. Están escuchando plena tras plena en estos momentos, ¿sí? In the year class. Left hand padel. ¿Tú lo sabes? Yo, hey. Dem galle over there so they man flex like cellular. Hand to one and I get views regular. I look a man at all. Si el enemigo quiere, pues si ellos quieren guau. Run. The boy a pose like a shi. La plena es mi compa, Ica. La plena le encanta, Ica. When the eagle them fly. Oh, 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 oh. Never yet here shot a holla. Oye, saludos a la gente que se encuentra por acá viéndonos en estos momentos. Si escuchándolas están. Sigue Ica con tiemblo. Plenas. We don't have the arms of the city. Dice a feel in the city. Yo no te voy a decir nada. Yo no te voy a decir nada. Tú no man. Fluye. Fluye, loco. What's your black people? Let me tell them. Bugari. We don't have the arms of the city. I will have the city. I live with the security. Bugari. Yo tengo a la gente que se encuentra también escuchándonos desde Juan Díaz. Mientras que se encuentra en Concepción ahí, saluditos también ahí. San Antonio. Los amigos en el área de Villalobos también. Respeto a Maximo. La gente del ghetto y la gente por ahí del distrito. La gente por acá de Colón. Miente de Chiriquí. A nivel nacional, loco. Internacional también, Díez. Hola, no sé. Tú man chula. O go pan and kiss on flight. No lady. Agárralo. Ay, papi. Agárralo. Se fuiste en el momento así tú. Agárralo. Ay, papi. Cógelo. Ay, papi. Cógelo. Ay, papi. ¿Cómo dice? Que no me agarre el brazo. Que me agarre el. Todas esas mujeres mediando cintura ahí. Que me agarre el. Quiero verla mediando cinturita, 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 dice. No tenso nada inmate. Tune Nananá. Trip experiment, ¿tú? ermo veltocia. Les recuerdan esos tiempos. Estamos allí. Vamos subiendo, dj, ¿no? Vamos subiendo poquito a poquito ahí, eh. Y si tú me tiras, a mí me valen cerca. Y si tú me tiras, a mí me valen zerva. Y si tú me tiras, a mí me valen zerva. Osigo con mi lírica dos puindustas de cuarenta, y si tú ves. Y si tú pon la mano arriba 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 arriba, arriba, arriba arriba. Yza. Sí. Zig, Ziggy, 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 Ziggy... Tiempo de tiempo, los bus fun top de la bandas. Ya solo un momentito, para que lo cantien ahí, hombre, los que recuerdan esta baila. Vámonos, Maci, tisa. Para Mario también, Repeto Máximo ahí. Oye! T Jenner, son chocos. ¿Estás listo? Estás listo? El Chotting a todas las tropas del taller Autotrónica, mecánica y programación automotriz ubicados en Changuynola. Changuynola está a otro nivel en estos momentos. Sienten que se encuentran por allá en bocas. ¿Cómo? ¿Qué venta mujer? Cuando ella camina Tiene ese corito también. Lo tiene más grande que Lula López Camina en el aire Y bien en esos momentos así Ella no es la modelo Pero me lo da Es cocodrata Pero me lo da Porque le faltan dientes La vecina de Ica No te me cabré La competencia vive o muere La competencia Vive o muere ¿Dónde está la gente que está en su banda de música? Vive o muere Los que están esperando 3, 4 de noviembre por ahí con las manos en el aire Oye esa vaina A eso mane lo vamos a mandar Y lo mandemos para la voz A eso mane lo vamos a mandar Y ya tú sabes lo que viene cayendo Gáremelo From them apart in a chinchiman Ahí va la vaina Estamos en el momento de la plena Todavía para acá Diga Ica soltando En un ratito Recuerda que en un ratito También hay salsita Hay algo Oye esa vaina Hijo Shelly Si esto es nada más Da Ica está soltando Plena y plena y plena Hay que ir Cuatro minutos llevamos por ahí Paterson Batman a Batman Por mi safu Quédate quieto Quédate cura Lo güey Y respetar a la familia Vas a oír un Pa, 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 pa Biencedido Oye Oye Antes que se lo saben Los cajas también Hay detenos Hay detenos Dechuke Ya allá Como decía Por acá Miss다 Hay que rapear el gabiador, que habla de otro hombre pa' pegar su canción Y dice, blum, blum, blum Hay que matar el gabiador, que habla de otro hombre pa' pegar su canción Suelta en la plena Principal Principola Tiempo de principola Tiempo de plena, loco Tiempo de plena ¿Cómo es que dice? Péseme las manos ya Blum, 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 beso Yo voy a mandarles saludos también a la gente que se encuentra en Chávez, San Carlos Mis amigos de Enpeno, no me Mativo y Consaldo también por ahí, escuchando la tandita, ¿sí o no? Reporta por ahí, hombre Sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena, sigue el Ica soltando Película Y de terror, 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 terror En mi montébula en combinación Lo que recuerda a la plena de Dien, ya decía así hoy, ¿eh? Blana Ahí Anoche casi matan a ese guay Lo corretearon desde el mambo hacia el hueso Repienta con la señal del cañazo Sí, sí, no Sí, el cachazo Oye, con el cañazo, imagínate El pueblo que... ¿Cómo le decía? Cachazo, 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 cachazo Cachazo, cachazo, cachazo Cachazo, 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 cachazo Sigue lanzando por acá, DJ Ica DJ de todas las épocas Sigue la plena Vamos pa' encima Lo que no creen en nombre, nombre ni en sobrenombre Y creen en su unidad Lo que están en su carro Lo que están en su unidad móvil Vamos a decírselo así, ¿eh? Yo no necesito banda Para defenderme Solo voy de frente Y al cuero con el cañón Con esa unidad que se encuentran detonando por acá con la tandita Repeto máximo Para defenderme Y sigue lanzando por acá, Ica Y al cuero con el cañazo Solo quiero que la saquen, montala, cárgala Enemigos que se cuiden, oye, mira de su life Marisol están gritando oficial, oficial Cámbiame de celda, señor policial Yo tengo mi mafia Busca tu mafia La versión por acá del ratito Mix Volumen 2 Ahí tú sabes, no, bien Bien tranquilito, chévere Se preparen Se preparen Y se responen Y como tradición venimos con algo especial Algo que a la gente le gusta y le goza Cuando tú estás en un party Cuando tú estás en una fiesta Cuando se encuentran en estos momentos En su chanting también Dímelo, Ica Llegó Dándole la vuelta por acá a la vaina, al asunto Momento del haitiano ¿Cuándo está la gente que le gusta a su haitiano? La gente que le gusta a su haitianito ¿Qué dicen la gente de la Chiva Destroyer Party? Seguimos, seguimos Lolita, Lolita, Lolita Tiempo de recoger Lolita, Lolita Tiempo de recoger Y, eh, no te crees Lolita, Lolita Seguideme Lolita, Lolita Tiempo de recoger Y, eh, no te crees Nuestraricht, Lolita Tiempo de recoger ¿Tenemos algo más o qué, DJ? ¿No estás creyendo? Recuerda que la tía está tirando pasos Así que ya queda algo sabroso Pone algo sabroso ahí con eso, hombre Dice ¿Tú no estás viendo a la tía, DJ? ¿Tú no estás viendo a la tía? ¿Tú no estás viendo a la tía? ¿Tú no estás viendo a la tía, DJ? Tengo que pasarle también Saludos por acá a los amigos de Equipos Olimpas Siempre activo, papá Siempre activo Mi pana Felipe, el camionero El D-Las Warrior también, mi hermanazo Julio Blanco Con lo que viene Metiéndoles un poquito de sabor ahí Lumpa from the Y el ratito light número 2 Lumpa from the Olha Lumpa from the Lumba, 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 lumba Ey, el shopping ateo Mismo ateo también por ahí, respeto a Máximo ateo A ti voy con salvo en la chatina donde tú te encuentres, loco ¡Vámonos! No es gente así, ¿eh? Me levanta la mano con lo que viene ahí Ya tú sabes todo, ¿no? ¡Oye! DJ Aynor, La Mancha El DJ de todas las épocas DJ Ica ¿En qué baila, sí, más o menos, decía? En mi casa se goza feo A los coritos, a la banca, a los dos Si me tengo que quitarme con el buquillazo 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 Esta vaina no es fácil tampoco Esta vaina cansa Pero vamos pa' encima, DJ Vámonos, 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 vámonos Cuero, cuero, mi ser Voy a mandarle su respeto máximo A ese que le puso el nombre de Tabu Combo, ese disco Hay que pegarle Ese nombre nunca lo había entendido Dine de An Esa era Ese nombre no es Está jugando conmigo Ica Te voy a pegar Ica Señoras y señores Seguimos haciendo el ambiente La gente sigue gozando Seguimos ahí, tú sabes, ¿no? Seguimos ahí ¿Ah? ¿Dónde está la gente que goza Su 3 y 4 de noviembre? La gente que dice que lo mejor Es el 28 de noviembre En Chorrera Que levanten la mano ¿Y dónde está la gente que dice que después de aquí Lo que viene es Navidad y Año Nuevo Con las manos en el aire? ¡Vamos! La mujer panameña Ella quiere La mujer africana La mujer africana Me le está subiendo el volumen La mujer africana Ella quiere La mujer mexicana Ella quiere Y la mujer africana ¿Dónde está la gente que en estos momentos está esperando que venga ya el décimo? Vamos a adelantar el décimo La mujer africana Estamos en octubre Pero puede llegar La mujer africana Queremos plata Sigue el haitiano Me levanté la mano en el aire y dice Tampoco lo fumo Yo no lo vendo Mientras que se encuentra también en el área de Santa Ana Esa es la gente del área de Santa Ana ¡Saludito! ¡Esa mano! Con la mano arriba dice Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Vamos a recordar los tiempos de una buena rumba Con la mano arriba Con un solo pie ¿Dónde está la gente que goza sus quince años o sus pietitas normales en casa? Con el otro pie Con el otro pie Con el otro pie ¿Dónde está la gente que no se olvida de sus mejores eventos en tordos? Todo el mundo la va Todo el mundo la va Todo el mundo la va La gente que se metía en un jardín a bailar también Que levante la mano Y donde está la gente que humildemente ahora tiene su unidad móvil Y detona como tiene que ser Con las manos arriba Hay que ser el cabello Hay que ser el cabello Hay que ser el cabello Todo el mundo fuera Vamos a la puta Ya solo un poquito correr para que la gente haga la cronografía de la hueva Viene momento así Y a lo loco A lo loco ¿Cómo? A lo loco A lo loco A lo loco A lo loco Chancleta Zapatilla De todo Arriba Arriba Oye Que lo vuelva así Arriba Arriba Levanta Levanta Dale sabor Está sacando el aire ahí Está sacando el aire Ya Señores y señores Esto sigue Porque estamos activos Gracias A los patrocinadores también DJ Durán Viene de Tito Car 507 Oscar Decoration Equipos Olympas Jack Performance 507 Mis amigos del taller de autotrónica mecánica y programación automotriz Ubicados en Changi No Las bocas del toro Los amigos de Chivas Destroyer Party Y mi pana Teo Vanales el chote y también Felipe Camionero Julio Blanco Víctor por siempre Todas esas gente también Repito a Max ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? Prepáralo Prepáralo Está sacando el aire Pero vamos a meter el sabor Laína se lo sabe y lo va a cantar ¿Cómo dice? Ya lo juro Me di la mano Ya lo juro Me di los pies Ya lo juro Ya lo juro Esos muchachones Ya lo juro Me di la mano Ya lo juro Me di los pies Ya lo juro Y sé mi lío Pau 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 Eso ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah ¿Qué es lo que pasa aquí? Vean darle el chote y a mi compa DJ Room también ¿Cómo no? Transporte Jaén Los amigos de Transporte Jaén Y al DJ Mosquito también por ahí Respeto a Max DJ Dante también Respeto a Max Ángela Tiel acá también Haciendo las mini tomas Este es el nuevo ritmo Y se llama Orisa Oye que este es mi nuevo ritmo Se llama Orisa Para que tú lo bailes Con tu negrita Para que tú lo bailes ¿Cuántos minutos llevamos? Ya como 45 La vez en serio y tampoco Ahí vamos, ahí vamos Y un golpe de tumbado Guiro, maraca y bongó Como se sabe Este es el nuevo ritmo Oye y se llama Orisa Estamos en el momento De la vaina así especial Se llama Orisa Oye Pa' ti, pa' ti Oye Pa' ti, pa' ti Pa' ti, pa' ti One, two Tírale su besito Mientras baila Tírale su besito 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 Besito pa' ti Camila Besito pa' ti Besito pa' ti Es una tandita leve Para la gente que se encuentra Parqueando Tú sabes, ¿no? Con calma, dí ¿Eh? Pa' ti, camila Quiero mandarle su respeto Máximo y gracias Ahí con la confianza Estamos activos Y con saldo La música te la pone Hotline En este momento Por acá Los amigos de Master Mix DJ Eynora Tírale su besito Me grita Y a ver Coyadito rico Besito pa' ti Dame la vez Y como aquí ponemos De todo un poquito Venimos con algo más Dio K Suelta, suelta, suelta Esta rumba no se acaba DJ Travesuras También el saludo Ay, respeto a Máximo Máximo, pues ahí hay DJ Travesuras Mi compa el DJ Visionario También que mandarle su choque A él Ay, cada Es que como con la mesa DJ Luis También respeto a Máximo Ay, que lo que diga Estamos en la versión De Ratito Live Volumen 2 Un poquito más Un ratito live Un poquito más Para el tiempo Ahí también Para la gente Ahí, hombre Y estoy pensando Dejarme Tengo que para darle Salud a Miete Cerro Batea También aquí, hombre Esto río No se preocupen Que yo no me voy a ir Y los que están con su pinta Con los que tengan en la mano Van a decir así, oye No tenga miedo Oye Paga la cuenta Paga la cuenta Vamos a buscar a alguien Que pague esa cuenta Tenga miedo Traiga cerveza Con este negro No habrá problema Viene un disco serio Antes que le guste el vallenato El parratero Le decimos así Oye, oye Casigo Benítez Pablo Sandoval Y el doctor Vaya preparándose Que viene así Sabroso Para mis amigos William Montes Y El Quirra Ay, que lo sabe lo canta Quiero escucharlo Nada más Quiero que lo cante Ay, ya te pusieron La cabeza grande Te la llenaron De pura mentira Y eso lo hacen Para separarme O sea, que la gente Le está pasando bien La mujer que más quiere Tantita de plena Algo de sal Después de mi Esa salsita sabrosa Hoy se me va a poner una malla Segundo volumen leve Ahí va la gente Con un corazón Todo el que pasa Mis amigos del área Veranillo, Samaria También saludista por allá Don Bosco Divulado el nombre La Providencia Saludos El área de Ángel Atiel Con este amor No van a poder Que yo a trueno relampague Que digan lo que les dé la gana Que yo la amo Y ella me ama Con este amor No van a poder Que yo a trueno relampague El tigre de la montaña Andas a pasar De la pinta menudita Yo estoy No, 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 no 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 No, no, no Loignér De la pinta menudita No, 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 no No, 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 no Míate que parqueaba Para allá La langosta En la terraza Un saludo Oye mi maño Estamos en los parranteros Los temas parranteros A la gente le gusta eso ¿Y qué más tenemos por ahí para la gente? ¡Oye! ¿Dónde está la gente que se parrandea todos los fines de semana? ¡Que no fallan una rumba para ver! Parranteros Parranteros Estamos en los minutos de la vaina ya Yo nada más quiero que la gente coree y cante Si en estos momentos te encuentras en una En un party Te encuentras en alguna rumba Yo sé que este coro no puede quedar por fuera Así que quiero que me lo canten ¡Vamos! ¡Vamos! Una vida de perro Una vida de soltero Yo puedo quererte mucho Pero más me quiero yo Una vida de perro Una vida de soltero Yo puedo quererte mucho Pero más me quiero A la calle A la calle Yo voy Y si te molesta ¿Cómo? A lo que tú quieras A la calle Vamos preparándonos porque seguimos ahí, ¿eh? Y si te molesta Vamos preparándonos ahí Y aquí nadie va a dormir Es una borrachera Y esta noche Aquí nadie va a dormir Borrachera Y aquí nadie va a dormir Y aquí nadie va a dormir Y aquí nadie va a dormir Esto hasta las 5, 6 de la mañana Ok, 6 Y me preguntan dónde vivo yo ¿Dónde vivo? Yo vivo en la discoteca Hot time Hola, soy usted Estamos en el estudio De mi compa D.I.K. Esta En esta tanda Con la cerveza Y aquí me preguntan ¿Dónde está la gente Que le gusta Parrandearse Dos días En fin de semana Dos días para él Lo que se arranca En un día Por lo menos Y lo que se arranca En todo el fin de semana Es completo Y esto es borrachera Todo el mundo Se queda aquí Beba lo que quiera Y aquí nadie va a dormir 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 Avanzando por aquí esta programación Y dándole las gracias a la gente Que se hayan mantenido Retro al final también Más o menos De lo que es la tandita Esperemos que lo estén pasando bien ¿Sí o no? Oye Algo sencillo Para la gente ahí Orgánico Sin practicar Ni nada De nada Ahí tranquilito Así que tú sabes El corito ¿No? Va a cantarlo Usted sabe el coro ¿Sí o no? Ah Tengo que mandarle su respeto A la gente que se encuentra Detronando en las chivas Destroyer Party Están detonando por ahí Mi compa El Dilas Warrior Toda esa trompa Por ahí ¿Cómo no? Fue mi pelo muy pichos Fíjate de equipos Olimpas Preparando todo Para la fiesta ¿Sí o no? Cádase, cádase, cádase bien Retro final por acá Gracias mi gente ¿Otro disco más? Ok Hacen mal pa' el mundo Le tené más 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 Digga esta no quiere soltarlo Pues digga no se quede Y ya digga Era un ratito Oye, oye Un ratito La noche de cruces La noche de culé DJ Octavio Durán Oscar Decoration Flow de la calle Desde el 507 Juntito Ocar DJ Ica DJ Aynor La Mancha Gracias, bien La próxima Estamos por acá Yo quiero más Disfrutaba esta tandita Por acá Le perdón ustedes Que se encuentran ahí Escuchándolos Lo hacemos para toda la banda Tú sabes lo que Un abrazo Nos pillamos en la próxima Y que no se Hayas caído Dañado la grabación Hayas caído